Bueno, el desarrollo de personajes es una cuestión... Es una historia compleja porque cuento situaciones barriales, políticas y gremiales que son reales, pero a través de una ciudad que... la ciudad en sí viene a ser como Buenos Aires y Gran Buenos Aires, provincia y capital y la ciudad de La Plata. Pero... resumida como toda Latinoamérica entera, ¿no? Entonces es... Ah, es una historia compleja. Va. Vamos a ver cómo queda.